Hola, en este nuevo video vamos a ver cómo, mediante las herramientas del cálculo integral, podemos demostrar que la fórmula del área para un círculo está dada por, como todos sabemos, tipo radio al cuadrado. Esta es una fórmula muy antigua, mucho más antigua que el propio cálculo, se le atribuye a Arquímedes, pero él no contaba con las herramientas actuales. Entonces vamos a ver cómo, con el uso del cálculo integral, esto demuestra también una plena veracidad. Para ello, pues entonces, hay que plantearnos el problema concreto. Yo quiero calcular el área de un círculo, entonces me va a servir utilizar la ecuación del círculo que nos brindan en geometría analítica. Ahora, sabemos entonces que si yo tengo un círculo y lo ubico en el centro de coordenadas, de tal manera que el centro del círculo y el centro de coordenadas coincidan, sean el mismo punto, entonces la ecuación que le corresponde a esta circunferencia es x cuadrada más y cuadrada igual al radio al cuadrado. Eso lo sabemos por geometría analítica. Ok, sin embargo, si yo quiero trabajar con esta ecuación en el cálculo, pues voy a tener un problema. El cálculo de una variable, pues soporta una variable, no dos variables como es el caso de aquí. Además de todo esto, no sería una función. Cuando hablamos por primera vez de funciones, nos avisaron, ¿no? Que el valor de x se correspondía únicamente con un valor de y, no podría ocurrir que se correspondiera con dos valores de y, ¿verdad? También nos decían, si trazas una línea, una línea vertical, no puede cortar a tu figura en más de un punto. Entonces eso no es una función, porque no estamos hablando de que cumpla las condiciones. Entonces, por esas dos razones, voy a tener que despejar una de las dos variables. Despejamos la y. La y, entonces, si hacemos el despeje, sería igual a x cuadrada, perdón, r cuadrada. r cuadrada menos x cuadrada. Esto es un simple despeje. ¿Ok? Bueno. Pero la gráfica que le corresponde a esta nueva expresión no es el círculo completo, sino sería, nada más, la mitad de y. Ok. La mitad de y. Bueno, y entonces, aquí tendríamos el valor del radio. Y si yo ahora esta función la integro, como está por arriba, es decir, en la parte positiva, su integral definida se va a corresponder con un área. ¿Ok? Y entonces estaríamos calculando justamente esta área de aquí. O sea que me falta la otra parte. Estoy calculando nada más la mitad. Me falta calcular la otra parte. Por lo tanto, entonces, tengo que calcular esta integral de esta función, r cuadrada menos x cuadrada. Y el resultado, multiplicarlo por 2 para que me dé el área total del círculo. ¿Verdad? Ok. Ahora, me faltan, entonces, mis límites de integración. ¿Quiénes son mis límites de integración? Fíjense que este es el valor del radio. Entonces, mi límite superior es r. Y por lo tanto, el límite inferior es menos r. Si esto vale 2 unidades, pues esto tendrá que ser menos 2. Si esto valiera 10, esto tendría que ser menos 10. En fin. Entonces, lo generalizamos como que va desde r hasta menos r. Al revés, perdón. Desde menos r hasta r. Muy bien. Y por supuesto, aquí diferencial de x. Entonces, esta es la integral que tendríamos que plantear y que nos tiene que devolver esta forma. Vamos a verificar si es cierto. Entonces, ahora, vamos a mostrar cómo se soluciona este problema. Para ello, vamos a verificar que, pues, esta forma de la función se parece mucho a aquellas integrales donde tenemos que usar sustitución trigonométrica. ¿Por qué? Porque tenemos la raíz de una suma o de una diferencia de cuadrados. En este caso, de una diferencia. Y entonces, eso se parece mucho al teorema de Pitágoras. Vamos a utilizar entonces, por esa razón, ese triangulito rectángulo. Voy a definir que este es mi ángulo alfa. Si este es mi ángulo alfa, entonces este es el cateto opuesto y este debe ser el adyacente y, por supuesto, la hipotenusa. Ok, entonces, como mi función es una resta de cuadrados, si conocemos bien el teorema, sabremos que ese cálculo siempre es correspondido a un cateto, no a la hipotenusa. O sea, la hipotenusa es una suma de cuadrados. Yo puedo decir, por ejemplo, que es este cateto. R cuadrada menos X cuadrada. Pero necesariamente, entonces, esto nos obliga a que el valor de la hipotenusa sea R. Porque siempre, cuando calculamos un cateto, debemos empezar por la hipotenusa, como está aquí. Y entonces, el otro cateto debe ser X. Bien. Ahora voy a buscar la función trigonométrica de las seis que existen, que sea más fácil para mí trabajar. Voy a utilizar, entonces, la función seno de alfa. Seno de alfa está definida como el cateto opuesto entre la hipotenusa, es decir, X opuesto entre R, que es la hipotenusa. Hicimos X entre R. ¿Para qué lo elegí de esta manera? Pues porque R es una constante, es un número. Entonces, va a ser más fácil para mí hacer los despejes necesarios. Esta R que está aquí dividiendo la voy a pasar a multiplicar para acá. Entonces, ya la puedo eliminar de aquí. Y ya tengo mi primer elemento, que es X. Estoy expresando X en términos trigonométricos. Ahí donde calculemos X en términos trigonométricos, de ahí tenemos que extraer el diferencial. Porque el teorema del cambio de variable me obliga, no solo a cambiar parte de mi función, sino a cambiar mi diferencial. Y ahorita también vamos a tener que cambiar los límites de integración. ¿Ok? Voy a derivar a ambos lados esta ecuación. Entonces, me va a quedar, si esto es X, su derivada va a ser, fíjense que tengo una constante multiplicando a la función seno. Entonces, la constante permanece y la derivada de la función seno es coseno de alfa. Por supuesto, diferencial de alfa. Y aquí tengo entonces el diferencial. La raíz la voy a sacar, ya sea que la podemos trabajar desde aquí mismo, o usando una segunda función trigonométrica. Voy a utilizar la función coseno de alfa. El coseno se define como el adyacente entre la hipotenusa. En este caso, este es mi adyacente. Entonces, R cuadrada menos X cuadrada raíz sobre R. Y de la misma manera, con un simple despeje, voy a pasar esto para acá. Lo quito de aquí. Y ya queda mi raíz expresada en términos trigonométricos. Bien, ahora entonces, voy a tener, como ya dije, que también transformar mis límites de integración. Porque si se dan cuenta, R y menos R son valores de X. Son finalmente dos puntos en X. Y ahora entonces voy a hacer una transformación donde mi nueva variable es alfa. Entonces, no puedo combinar esas cuestiones. Tengo que verificar a dónde van a tender mis nuevos límites ahora que estamos haciendo el cambio de variable. Para ello, voy a utilizar esta ecuación super X. Fíjense que mi primer límite de integración es menos R y son valores de X. Entonces, aquí voy a sustituir menos R. Vamos a ver por acá. Tenemos R, seno de alfa es igual a menos R. Es decir, ¿cuánto vale alfa cuando X toma el valor de menos R? Vamos a despejar alfa de esta ecuación. Esta R la pasamos para acá a dividir. Entonces, me queda que seno de alfa es igual a menos R entre R, lo cual me da menos 1. Y vamos a despejar alfa. Alfa debe ser el arco seno de menos 1. Es decir, ¿cuánto tiene que valer alfa de tal manera que el seno de ese ángulo sea menos 1? ¿Cuándo el seno vale menos 1? Pues cuando tenemos justamente menos pi medios. Fíjense. Esto, cuando estamos hablando del seno, esto es 0, esto es pi medios, esto es 0, este es 1, 0, menos 1. Pero, pues, lo podemos ver en sentido contrario como menos pi medios. Entonces, alfa es menos pi medios. Bueno. Eso lo pueden ustedes incluso hacer en su calculadora o verificar en un círculo unitario. Bueno. Ya tengo entonces mi nuevo valor. Vamos con el límite superior. Igualmente desde aquí, desde esta ecuación. R por seno de alfa debe ser igual a... ¿Qué pasa cuando X toma el valor de R? ¿Cuánto debe de valer alfa? Pasamos esta R para acá. Entonces me queda R entre R. Por lo tanto, esto es igual a 1. Alfa es igual al arco seno de 1. Y me pregunto, ¿para qué ángulo el seno vale 1? ¿Para cuál? ¿Cuándo ocurre que el seno toma el valor de una unidad? En pi medios. En pi medios. Entonces la integral que tengo que resolver... Voy a borrar todo esto. La integral que tengo que resolver es la siguiente. El área va a ser dos veces, como ya habíamos dicho, la integral desde menos pi medios a pi medios de la función que era esta de aquí. Pero eso ahora se llama R coseno de alfa. Y aquí va el diferencial de X, ¿verdad? Pero el diferencial de X ahora se llama R coseno de alfa. Diferencial de alfa. Ok. Esta era la raíz. Esta parte era la raíz, ¿no? Y este es mi diferencial. Eso era para que comprendamos la sustitución. Entonces ahora vamos a tener que ver cómo calcular... Dicha integral. Bueno, vamos a ello. Tenemos que el área es igual a dos veces la integral desde menos pi medios hasta pi medios. R con R es R cuadrado. Por el coseno cuadrado de alfa. Ok. Diferencial de alfa. Esta R cuadrada, como es una constante, puede salir por fuera de la integral. Entonces el área va a ser dos R cuadrada por la integral desde menos pi medios hasta pi medios. Y aquí me quedaría el coseno cuadrado. Vamos a utilizar una identidad trigonométrica para el coseno cuadrado. El coseno cuadrado es también uno más coseno de dos alfa sobre dos diferencial de alfa. Bueno, y pues vamos a integrar eso. Vamos a ello. Entonces tenemos dos R cuadrada que multiplica a lo siguiente. Como aquí tengo una división distributiva, este uno va a quedar dividido entre dos y este coseno de dos alfa va a quedar también dividido entre dos. Entonces me van a quedar dos integrales. La integral de un medio diferencial de alfa más la integral de coseno de dos alfa entre dos. Coseno de dos alfa entre dos. Y esta integral, por supuesto, está evaluada desde menos pi medios hasta pi medios. La primera integral es completamente inmediata. Una constante, la integral de una constante siempre es la constante multiplicada por la variable. ¿Esto cómo lo vamos a integrar? Bueno, este dos que está aquí dividiendo lo podemos sacar como un medio. Vamos a hacerlo. Es igual a dos R cuadrada. Dijimos que esta integral ya está. Es un medio de alfa. Esa sería su integral. Más este dos que está dividiendo lo puedo sacar como un medio. Un medio de la integral del coseno de dos alfa. Diferencial de alfa. Aquí me faltó el diferencial de alfa. Diferencial de alfa. Bueno. ¿Cómo se integra esto? Bueno, pues fíjense que el ángulo tiene un múltiplo. Entonces tengo que multiplicar por el inverso multiplicativo del dos, que sería un medio. O sea que aquí ahorita va a aparecer otro un medio. Y la integral del coseno si seno al derivarlo me da coseno entonces la integral del coseno debe ser seno. Por lo tanto tengo que esto es dos R cuadrada se multiplica a un medio de alfa más. Entonces vamos a integrar esta parte de aquí. Dijimos que tengo que multiplicar por el inverso multiplicativo de dos. O sea, por un medio. Y un medio por un medio me da un cuarto. Y la integral del coseno de dos alfa es seno de dos alfa. ¿Verdad? Y ahí lo tenemos. Bueno. Ahora entonces tendríamos que ver quién es alfa. Es decir, vamos a hacer algunas cuentitas aquí. Vamos a multiplicar dos R cuadrada por un medio de alfa. Este dos con este dos se cancelaría. Y me queda sencillamente R cuadrada sobre... R cuadrada por alfa, perdón. Por alfa. Ya que este dos con este dos se cancelaría. Dos R cuadrada por un cuarto de seno de dos alfa. Dos con cuatro me queda un medio. Entonces sería más dos. Dos más, ¿no es cierto? Es seno de dos alfa. Sobre dos. Ok. Bien. Y esto está evaluado desde menos pi medios hasta pi medios. ¿Verdad? De menos pi medios hasta pi medios. Ok. Vamos a hacer un poquito de espacio para finalmente concluir el cálculo. Bueno. Acuérdense que el teorema fundamental del cálculo nos dice que tenemos que sustituir primero el límite superior. Aquí en este caso en alfa que es mi variable. Y restarle la evaluación en el límite inferior. Entonces vamos a decir que tenemos lo siguiente. El área es igual a R cuadrada por... En vez de alfa coloco el límite superior que es pi medios. Pi medios más seno de dos veces alfa. Pero alfa es pi medios. Sobre dos. Y a esto le tengo que restar la misma evaluación pero en menos pi medios. Es decir, R cuadrada por menos pi medios. Más el seno de dos veces menos pi medios. Sobre dos. Bien. Y pues vamos a hacer esas cuentitas. Veamos. El área va a ser entonces igual a que... Aquí pues no podemos hacer nada. Sencillamente es R cuadrada por pi entre dos. Aquí dos por pi medios. Pues este dos con este dos se cancelan. Y me queda solo pi. El seno de pi es cero. Entonces cero entre dos es cero. Por lo tanto nada más me queda este término. Y aquí viene menos. Aquí fíjense que tenemos... Pues nada más. No podemos hacer nada más que acomodar un poquito. R cuadrada por pi sobre dos. Nada más. Esta es una R. Con el respectivo negativo y nada más. Acá tenemos menos pi medios por dos. Este dos con este dos se cancelarían. Me queda menos pi. Seno de menos pi es cero. Cero entre dos es cero. Entonces nada más queda así. Por lo tanto este es R cuadrada pi sobre dos. Menos por menos es más. Más R cuadrada pi sobre dos. Entonces esto es igual a dos veces como son el mismo elemento. R cuadrada por pi entre dos. Dos veces el mismo elemento. Y pues este dos con este dos se va. Y nos queda finalmente pi por radio al cuadrado. ¿Verdad? Bueno. Y ahí está. Entonces es un problema bastante curioso. Y es bonito aplicarlo porque de paso vamos aprendiendo un poquito de las cosas típicas del cálculo integral. Cuando hay que usar sustitución trigonométrica. Cómo se hace. Cómo hacemos los cambios de variable. Cómo hacemos el cambio de límite de integración. Etcétera. Y bueno. Pues seguimos en los días de cuarentena. Muchas gracias y hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!